Es la amplificación, la detección, mediante el equipo de PCR, de estas muestras, puntualmente en este caso, del virus SARS-CoV-V. Para esta técnica consta de dos etapas que hemos establecido nosotros. Una primera etapa donde se hace en el hospital, en el laboratorio del hospital, que se hace la primera etapa del hisópado y la extracción del material vírico. Y una segunda etapa que la hacemos acá en el laboratorio del Departamento de Microbiología e Inmunología, en donde hacemos la tan conocida PCR. Nosotros ni bien nos llegan esas muestras del hospital. Una muestra corresponde a cada paciente. Se mezclan con una serie de reactivos específicos, los cuales después se colocan en una placa de plástico que tiene unos pósitos, que corresponde a cada pósito, se corresponde con un paciente. Eso, nosotros lo llevamos al equipo de PCR. Y el equipo de PCR, a través de unos sistemas de canales, va midiendo esa amplificación, va midiendo la presencia o no del virus. Es un proceso que demora aproximadamente una hora y media. Y luego del proceso se analizan cada una de las corridas, cada una de las muestras, para ver si el equipo logró detectar la presencia o no del virus. Bien, respecto a otros métodos, se están utilizando muchos métodos serológicos, los cuales se basan fundamentalmente en la detección de algún anticuerpo que puede estar produciendo el propio cuerpo. En este caso, como se hace el PCR, tiene la gran ventaja que es específico porque está buscando puntualmente la presencia de este ARN viral y es súper sensible y súper específico desde el punto de vista que detecta desde las primeras 48 horas que el paciente se puede contagiar o le pueden aparecer síntomas, ya es capaz de detectar la carga viral en el paciente y de esa forma dar un positivo lo más tempranamente posible. Bien, actualmente tenemos una capacidad de procesamiento de 94 muestras diarias con un ciclo de trabajo de aproximadamente unas 4 horas. En caso de que exista una necesidad de mayor demanda, bueno, como somos todos voluntarios, armaremos grupos de trabajo más específicos para realizar otro ciclo de trabajo y poder llegar a las casi 200 muestras diarias. En este grupo inicial que nos capacitamos para hacer el diagnóstico de COVID-19, somos un grupo de la mayoría, somos investigadores de CONICET y también somos docentes de acá, de la universidad. Somos un pequeño grupo que se capacitó inicialmente de 7 personas, pero se ha hecho una convocatoria a la cual se han presentado muchísima gente y han quedado seleccionados alrededor de 25 personas con alta capacidad y alta calidad para realizar este tipo de técnicas de biología molecular. Cabe destacar que todas las personas que estamos involucradas en el diagnóstico somos voluntarios para realizar estas tareas. Fuimos convocados por las autoridades de la universidad y bueno, la mayoría de nosotros accedimos, por lo menos en mi caso, de una manera orgullosa de poder realizarlo, de poder estar capacitado para realizar estas tareas y bueno, con muchas ganas de realizar las que ya las estamos realizando. El haber tenido la posibilidad de formarnos como profesionales en una universidad pública y tener la capacidad de poder brindar estas pruebas de diagnóstico a la sociedad hace que, bueno, que en nuestro trabajo seamos muy orgullosos de poder devolver parte de esa formación, parte de esa inversión que ha hecho la universidad pública en nosotros, devolverla hacia la sociedad. Es importante destacar la cooperación entre dos grandes instituciones como son el hospital y la universidad. La suerte de que la universidad tenga el equipamiento necesario y junto con el hospital para poder realizar este diagnóstico y el aporte de los reactivos y de los insumos necesarios por parte del gobierno hacen posible que se pueda estar llevando a cabo este tipo de actividad. En esta articulación entre hospital y universidad también tenemos un gran grupo de gestión brindado por parte de la Facultad de Ciencias Exactas que nos está apoyando en todo lo que es la coordinación de equipos, en la coordinación de los voluntarios y en la articulación con el Ministerio también y el Laboratorio Central de Córdoba para poder llevar a cabo, poder llevar de adelante toda esta etapa que estamos cumpliendo nosotros.